¿Ves como salta el hijo puti? Ojo que se mete dentro, eh Y aquí estamos en el siguiente episodio Continuamos otra vez con la llevadera de la carne Después del bug que hemos tenido Majestuoso y épico Y volvemos Bueno, ahora ya podemos ir directamente a la tienda de herramientas Tekken, que la carne ya sabemos que se vende allí Así que ya no es como antes Ya por lo menos hemos aprendido algo Y ahorramos Oh, 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 oh Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Que son dos, ¿a cuál le doy? ¿Al de arriba, al de abajo? ¿Es el mismo? ¿Estoy muy lejos? Espera, espera, espera Tengo que recargar No te acerques mucho que te ataque, eh Ya, yo también Nah, está todo controlado, muchacha El otro está muerto, Tekken Ese es el que ya matamos Pero no era ahí, ¿no? Tenemos dos osos Sí, era ahí, era ahí, ten Era ahí Estamos ahí, ¿no? Sí, estamos ahí Es ahí Vamos a vender esto primero Ya Bueno, métete ¿Qué cojones? Ellas cazadoras de osos Ahí va Vaya Vaya epic parking Que se acaba de marcar Con derrape y todo Veintidós carnes Tres treinta Vamos a por la otra carne Vale La vendemos, ¿no? Primero, antes de comprar Y después compramos Venga, me siento lenta corriendo ¿Qué me pasa? Vamos Ay Espectacular esto, ¿eh? No bugues más Mira, ten cuidado a la hora De ir por ahí Por el campo a través Que ya me está dando miedo Por los buses Sí, 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 sí Va a tener que utilizar Más la carretera Porque lo que acabamos de vivir No es normal Claramente La carretera es mejor, sin duda Sin duda Fíjate que ve Estas planas Es lo que yo te digo Que sí que van Una encima de la otra Las planitas La que es redondeada Ya es como la final Me estoy dando cuenta, ¿sabes? Las que son redondeadas No, no, no No cazan Tienen que ser las planas Para el tema Sí Estoy aquí Con la calculación Sí, perfecto Son las planas Las únicas que se suben encima El árbol Vamos a darte una noción De conducción Esa es, es La carnicita aquí al lado Sí, señor Esos que al cargar el juego Salió el cerdo El cerdo, joder El oso El oso otra vez, seguro Menos mal Que me salí del coche Eh, eh, eh ¿Qué pasó? 120 Vale, la tengo Vale, entonces Compración Eran Voy a comprar Una de esta directamente Y Una de esta Me da para dos Me da para dos directamente Ah Comprar lo que sobre Pues ya lo tenemos Para otra cosa Claro, claro O sea, la Mil Mil dólares Comprado Ya no tenemos dinero 69 tenemos A ver Da para el colchón 69 Da para el colchón, sí Lo que no sé Si hay que comprar dos o uno Voy a comprarlo De hecho, nos da para dos Pero vamos a comprar uno Y lo ponemos ahí en el suelo A ver cómo es Y ya vemos Y vemos si hacen falta dos A ver Lo voy a colocar Dormir y guardar Duermo Guardo Ya está He guardado yo Con que guarde Una tenemos, ¿no? Hay que guardar Yo no puedo guardar Ya, por eso Pero tú puedes dormir conmigo En plan Para pasar la noche El día En un colchón Hay que comprar dos colchones Para eso No, yo no puedo dormir aquí Vale, o sea Habría que comprar dos Si queremos Pasar la noche Si nos coge por ahí, ¿no? Sí Es lo único ¿Qué quieres? ¿Otro colchón para pasar la noche? No, que va Uno para guardar Es suficiente, creo yo Uno para guardar, nada más Venga, pues Me guapa que de ahí Listo Vale Para guardar Para los bugs Exacto Y cada vez que agamos algo Me tiro al colchón Y guardo Por si acaso A ver es que ocurre algo Porque si no Como salgamos volando otra vez Repetir esto Flipa Es que no sé qué pasó Es que acabamos de guardar En la carne Nos llega a pasar Antes de colocar Todas esas minas Ya, pero Es que lo peor es que No cogimos ningún bache Ditaba O sea, fue estratísimo Sí, sí No sé qué pasó Fue estratísimo Pero bueno En el vídeo se verá Un chiqui Me cago en la leche State quieto, carajo Te di guapo Donde pone el ojo Pone la bala Ay Ay, el merluzo Se nos quedó el merluzo Todo guapo Y todo guapo Está todo controlado ya Vamos a ver Las mejores granjeras De toda la ciudad Mi niña Creo que este es el episodio 8 Pero ya perdí la cuenta Ya Sí, pero yo tampoco me acuerdo ¿Vamos a vender o seguimos para casa? Eh... Tira para casa Yo quiero probar esa nevera A ver si la nevera cae Te mete todo dentro Automático Estaría guay Enderezado La nevera esa portátil Yo tengo que probarla A ver qué coño Se hace con ella Igual Estamos aquí perdiendo carne Es fácil Estén las tablas aquí dentro A ver si puedes Vamos a ver En el hueco ese Que está Salgo desorientada del coche Tía Es que En el hueco No No caben No F Imposible Ya vendremos un por ahí Por fin Cemento Para la casa He visto un ciervo No Míralo Está en casa Sí Sobra el cemento Lo dejo aquí en el suelo Al lado de la casa Sí En la entrada Bien Ole ¡Uh! ¡Yu! ¡Trenpaso! ¡Yu! ¡Loco! ¡Teken! ¡Pero si ya está mueblada! ¡Tú! Sí 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 ¿Qué dices? ¿Dónde dejamos los...? Lo dejo aquí Está guapísima ¡Loco! ¡Wow! Esta es la casa Que venía por defecto Las otras tres O las nuevas Arda se está durmiendo No sé si No se ha guardado A ver Creo que no guardé Ah R para guardar la partida Ya está Si me acuesto yo Se hace de noche Yo creo Sí No, no No te acuestes Yo te acuesto ¿Ves? Como habitaciones Era lo que yo te dije Era el baño Que todo eso Cuesta como habitación Vale Sí O sea Dormimos juntas Pero bueno Me ha acabado parado Está bien ¡Tía! Tenemos una vaca Pero mira Tenemos un cuartillo La despensa Tía Para guardar cosas aquí Ojo, ¿eh? La despensa y todo Está bien Para empezar Joder No ha costado nada Ya Vale Ahora por la madera No Ahora la madera Creo que sí entra Con eso abierto Me suena que lo hice yo Sí debería entrar Correcto Con la puerta abierta Ahí va Sí, sí Así se viene Guapísima Sí, entra Con la puerta abierta Hay un poco de top Pero bueno Porque estás un poco Para un lado De verdad ¿Todo otro rollo? ¿Una maderita nada más? Sí, es que Nos fuimos a pasar Y claro Estamos controlando ya La colocación Qué guapo Ahí está Ya está Madera Ah, no Falta, ¿eh? Falta madera Todavía 3065 todavía Falta Guau Qué regalo Para todos Los oyentes Esto Se mereció Un like Yo Daría like Sí, sí Ahora corta Madera Intentando aparcar Pero Vete a cortar Los árboles Aquellos roñosos Que están al lado De la casa Que nos molestan O qué Y los metemos aquí En el coche Y los traemos para acá La carne Y ciudadana Todo esto de aquí Todo esto de aquí No Abrimos esto Y empezamos aquí A... ¿Qué hago? Mírame ¿Qué hago? Me están desapareciendo ¿Estos árboles desaparecen? ¿O esto es normal? Esto... Vamos a probar con este de aquí ¿Se me van? Vale, este sí Entonces son los otros Que no acabo de tener A lo mejor Esos que son arbustos Nomás Y no tienen... Mira No Me siguen desapareciendo ¿Me pasa a mí solo? A lo mejor Estoy perdiendo todo Ah, no Miren Este sí Hay droncos Que me están vacilando ¿Qué pasa, dronco? Uff Ay, este me desapareció Yo tengo un problema aquí No sé por qué Yo tengo un cuadrante Esto lo tiene que colocar uno solo Yo tengo un cuadrante aquí Que no sé por qué Que está torcido, ¿eh? ¿Es que no está torcido? ¿Está torcido? No sé No entiendo nada No entiendo nada Hay algunos que no sacan... No sacan nada Estoy oliendo ¿Por qué? O sea, en plan Somos arbustos Y no... No da la madera para nada Arbusto seco Esto es amarillo Decoración nada más Tiene que darle a mantener Para, 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 para Ya, ya, nos estaba tirando para... Pero no salen todos, ¿eh? O no sé si es que es un buco o qué Me encanta cuando se queda A ti eso para arriba Espectacular Next level, amigos Next level Ojo, este es grande A ver qué suelta es Ojo ¡Sol... ¡Oh! Cuatro ¡Soltó, Tekken! ¿Lo viste? Maravilloso Cuatro arbolitos de golpe Toma Te los pongo aquí ¿Caben más? Eh... Sí Vamos a quitar esto Cerca del gallinero también Yo acabo de... Uno desapareció totalmente Es que ni cayó al suelo Dijo hasta luego Ya no estoy Ciervo Ciervo Desapareció el árbol otra vez Tenemos un ciervo en casa Andan en... Jippers, creepers Tadadadadina Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina, Nina Nina, Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Nina Nina, Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Nina Yo creo que ya no No me fue creer lo que has hecho ahí Qué bruta es Ella Es más bruta Está lloviendo Teke Está lloviendo Teke Esto es un pozo Teke ¿Se tiene un pozo aquí? Ah, pero es... Pero la cordula La cordula Sí, aquí hay un gran ¿Qué? ¿Se entra? Joder, patria Tú tienes un mes Lo que... Dios, se cae, se cae, se cae ¿Qué? ¿Se queda volando? ¿Pero tú quieres dejar de romper el juego? Dame el favor Venga, tira Tira que voy Que lo agarro ya El ciervo La puso al revés, ¿no? Eh... Si, está al revés ahora Ahora sí que está al revés Vale, ¿sabes qué está pasando? Que no puedo poner la lata Porque... Porque están los troncos aquí, muy pegados No me sale para meter la lata ¿Ve qué? No, pero ¿por qué la apagas? No, pero ¿por qué la apagas? Entonces el tepoto tiene gasolina Ya, muy fuerte No, no, no Sí, ahí hay Madera, ¿qué va a ser? Ay, mira, ahí No sé, está nada aquí Ah, mira, ahora sí, mira Ah, mira, ahora sí Ah, mira, ahora sí I understand I understand I understand I understand A little face Ah, a little man A little man A little man A little bebed Environment A little girl A little girl A little girl Usable El tisto O qué divertido El año que viene nos falla eh, a ver si podemos hacer un... Pari Vamos a hacerlo Y prepara, va a ser una tradición A ver si, a ver, a ver si no se tiene por otra cosa Va a ser nuestra tradición de ayer luego La Tarcha La Tarcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!